Pude rechazar esa buena oferta. Digamos que sí lo acepté. Hey, ya le dije la verdad a todos y creo que antes de irme surgió un pequeño problema. Yo estaba, bueno, más o menos peleada con Ken. Pero yo seguí en mi vida normal, sin preocupaciones. Lo llamé a Ken y nos reímos un rato. Y escuché a... Yo sí pregunté qué puede ser. Estoy asustada.